Bueno, primero ellas están en busca de la clasificación y nosotras ya estamos clasificadas, pero no es un partido fácil. Ellas lo demostraron el partido pasado, nos complicaron. Es un equipo que se para muy bien, es muy fuerte. Entonces, pues nada, nosotras a tratar de hacer las cosas bien para contrarrestar las virtudes que ellas tienen. Tranquilo, creo que nosotras estamos tranquilas, pero no confiadas, porque sabemos que el rival que viene, independientemente de cuál sea el equipo, va a ser muy duro. Entonces, nada, seguir trabajando y darla toda en el campo como siempre lo hemos hecho. Bueno, anímicamente nosotras estamos súper bien. Físicamente, obviamente, estamos un poco cansadas, ya que los partidos son un poco continuos, pero el cuerpo médico hace su trabajo y nosotras también trabajamos en casa para recuperarnos y estar bien al 100% para cada partido, para entregarnos de la mejor manera. Va a ser un partido intenso porque, como dices, ellos necesitan de la victoria, necesitan los puntos, pero siempre va a ser un rival ordenado, con trabajo. Entonces, y Santa Fe quiere terminar de la mejor manera porque eso nos va a dar la confianza para afrontar lo que viene, que son las semifinales. Entonces, no vamos a regalar nada, va a ser difícil, por lo que digo, pero Santa Fe tiene que poner condiciones donde vaya y, sobre todo, porque si queremos demostrar que queremos ganar la liga, hay que salir a ganar. Sí, la carga ha sido fuerte, bastante dura, pero la parte física está bien, gracias a la labor que ha hecho el profesor Carlos, ya llegan de la mejor manera, yo creo que llegan 100 puntos, casi todas, algunas que tenemos en el cuerpo médico, pero, pues bueno, conscientes de que tenemos el grupo que hemos elegido para ese partido y que van a hacer las cosas bien. No, la liga ha estado difícil, tanto el grupo A como el grupo B, la diferencia es que nosotros pudimos sacar los puntos y pudimos clasificar faltando ya estas otras fechas, pero Santa Fe tiene que hacer su trabajo, siempre mantener el orden. Sabemos que en el otro grupo hay rivales complicados como América, Medellín, Nacional, Cali, que están peleando todavía la clasificación faltando dos fechas y eso va a ser diferente, nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo siempre equilibrados, tanto en la fase ofensiva como defensiva y en el fútbol creo que no hay secretos, nosotros tenemos un modelo de juego, un estilo de juego que vamos a tratar de implementarlo y eso en lo futbolístico va a tener que marcar la diferencia.